¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, por supuesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emilio, este chico es increíble. Tengo solo dos semanas conociéndolo y sus escritos son asombrosos. No sé, es algo del otro mundo. Es como una fuerza que te transporta a cualquier parte del universo. ¿Qué coño te pasa, Valdi? ¿Te volviste loca? ¿La estupidez? Aquel único que se pasa soy yo. Atrévete Emilio, atrévete. Lee una línea, una sola y ya. Esta mierda tiene que ser la droga. Señores, no tenemos tiempo que perder. Uno de los sospechosos más fuertes ha llegado a nuestro país. 13 de septiembre, 4.35 horas, vuelo comercial 2849, proveniente de la ciudad de Sicilia. Este hombre es uno de los más poderosos. En 1984, en la ciudad de San Petersburgo, este sujeto cambió nombre, pasaporte, pero afortunadamente no cambió su nacionalidad. Les hablo de Piaggio del Piero, quien ha cambiado su nombre a Andrés Cacciatore. El hombre es de alta peligrosidad. Tú tienes que estar loco. Ese tipo tiene fama de escritor internacional. No tenemos pruebas. Solamente perderemos el empleo. Si no mucho más. Y tú lo sabes. Doctor, disculpe. Recuerde que en dos horas es la rueda de prensa con los empresarios japoneses para el lanzamiento del próximo libro y concretar la firma de la editorial. Mire, aquí estuvo un joven llamado Emilio, que lo vio ayer usted en televisión. Me dejó este escrito y que por favor lo lea y que si le interese que lo llame. Lucas, filho mío, cuéntame con la encomienda que te asigné, bambino. Bien. Esos hombres operan en dos minutos. Los van dispuestos a matar. A menos. Que te diga todo lo contrario. A mí no me duele nada la camioneta. No, no, no dispare. No dispare. No dispare. No te duele. No te duele. No te duele. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. Pero se completaba. Operación completada, don Cachatórez. Que deficiente eres, filho mío, ma. Te la comiste, bambino. Ahora déjame un rato aquí, que debo arreglar una cosa. Vamos, eh. Yo te voy. Vamos. Lucas, Lucas, ven aquí, por favor. Ven, ven. Anda, búscame al bambino que estaba cual. Pero, coño, rápido, por favor. Mira, no vayas a comer tarde, ¿oíste? No, mano, no. ¿Y lo cuento? Eh, eh, cuento, emigrón, emigrón, a esta. Tom, hui, hui, ya, no. Papi, ¿dónde está el cuento? No, bye. ¿De dónde está el cuento? ¡Cóño! ¡Cállate! ¿Dónde está el cuento? ¿Qué, qué, 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 ma? Te va, ma? Mi hijo, sí lo sé. Mi mujer. Tu hermano, tu hermano, tu hermano está pone bonito en una urna, pendejo. ¿Está escuchando? Ya, vale, déjese al niño ya. Tenéme loficiente a la naturaleza, vamos. Ok, la mierda. Vamos. El lunes la llevaré a la Editorial Gala Todavía le faltan algunos arreglos, pero... De aquí el lunes la termino ¿Sabes? El final El final tiene que ser algo así como... Como mágico ¿Y qué se te ocurre para el final de tu libro? Ya lo verás Me voy a vender la segunda historia de tu amiguito en los Aquiles Y si no regresó en un par de horas Fue porque algo me pasó Ah Si llamas a la policía Te lo juro Te lo juro, Juliet Se me olvida que eres mi hermana Te lo juro Perdóname, Juliet ¡Perdóname! 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 Señor Cachatores El hombre escrito nuevamente Y esta vez es algo más impresionante que todo lo que ha hecho Es de qué se trata Debe ser de algo muy impresionante ¿Verdad? Yo podría darte más detalles Pero tú sabes Tienes que darme mi parte Tú quieres tu parte Tranquilo Greta Por favor, vení qua Dale la parte al muchacho ¿Qué pasó Cachatores? ¿Dónde me llevas? A darte tu parte Bambino Tranquilo Luca Filio mío Jejeje Te tengo una encomienda ¿Has averiguado algo? Sí Mira esto Piaggio del Piero Ataque al tren de Berlín 1974 18 muertos El hombre no visita los países por casualidad Blaymir, esto no es un juego El hombre es peligroso Tenemos que hacer algo Hay que atraparlo ¡Pégate! ¡Aquilés! Ay, no puede ser otro Bueno Buena madre Todo lo tengo que hacer yo Esta mierda ¡Aquíles! 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 ¡Vamos, ríndate! ¡Ríndate! ¡Baja el arma, baja el arma! ¡Ríndate! ¡Aquíles! Si llamas a la policía, te lo juro, te lo juro, tu vieja. Se me olvida que eres quemada. ¡Te lo juro! ¡Vamos, ríndate! ¡Aquíles! 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 ¡Aquíles, no! ¡Aquíles! ¡Aquíles, no! ¡Aquíles, apuanta! ¿Qué es eso, Antáqueles? ¡Antáqueles! ¡Antáqueles! ¡Deja eso, muchachos! Y así fue como se creó este libro De verdad que muchísimas gracias por el interés Pero ahora tengo que retirarme Muchas gracias, hasta luego Gracias ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué hace usted revisando eso? Un momento, señor Mucho gusto Mi nombre es Juliet Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias por ver el video.